qué onda spanitas como estaba bienvenidos a un vídeo como estaban vanitas como están como están como están yo muy bien y ustedes qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal bien palita este vídeo es algo sencillo es sólo para mostrarles cómo hacer directos desde tu dispositivo iphone o ipad que bueno me preguntaron cómo hago mis directos directamente desde el teléfono pues es bien sencillo fíjense es muy sencillo simplemente se van a la app store y de una forma tranquila y bonita escriben stream labs pueden ver este lab vamos a ver cómo está aquí está aquí también este lab esta es la aplicación que sirve para la transmisión de directos desde el canal de youtube así que chicos miren esta es la aplicación ya descargada simplemente la abren y pero me estoy configurando acá pero me que se me cobró vida mi pantalla no hoy si aquí está ya configurada pero como pueden ver bueno estoy usando un espejo ok aquí en este caso panitas lo único que tienen que hacer bueno ya lo tengo iniciado sencillamente les va a dar tienen que darle permitir a lo que es el micrófono lo que es la cámara y sencillamente lo único que tienen que hacer es vincular su canal de youtube en este caso creo que dará settings le dan a stream plataforma y aquí mi caso de esa de youtube creo que antes les va a salir la vinculación de su canal de youtube tienen que vincularlo eso es todo lo que tienen que hacer ya vinculado van a lo que es la configuración de broadcast como pueden ver esta es la resolución que le puede dar en mi caso el 27 20 le poder dijo 80 pero nada que pereza normal 720 y pues en lo que son los fotogramas se lo pueden dar hasta 60 dependiendo de la velocidad de internet que tenga sucesa en internet de la nasa entonces que también le dan el máximo de vídeo bit great que es esto esto es la cantidad de internet que uno puede disponer para el ancho de banda o sea el ancho de banda que ustedes tengan si ustedes tienen un internet menor de un mega tienen que usar lo que es 700 kbs kbps perdón que es kilobytes por segundo o mil kilobytes por segundo pero si tenemos un internet ya de 4 megas como en mi caso yo uso lo que es 2500 para que los directos se miren nítidos claritos bellos hermosos jugosos bueno eso es lo único que tienen que hacer para la transmisión de directos desde su teléfono celular como pueden ver eso es todo aquí no tocan absolutamente nada no tocan absolutamente nada solo cierran acá y abren el juego o sea el juego que quieren instinar ya sea free fire o cualquier otro o sea el juego que nos gusta y simplicemente le dan para arriba y el va a tener impresionado el botón este que es mire aquí lo mantiene impresionado y bueno ya les voy a mostrar cómo se comienza el directo aguantenme tantito que aquí ya no me dejan usar el espejo así que voy a estandearme de cama así que ya van a ver bien ya que apretamos el botón de menú como pueden ver les tira estas opciones aparte de las transmisiones en vivo y a nosotros seleccionamos la que dice string laps cuando le damos string laps automáticamente inicia el directo panitas así que chicos es lo único que tienen que hacer para hacer las transmisiones en vivo así de sencillo así de fácil es la única forma que se puede estimar desde tu teléfono iphone para si quieres ser youtube ya como iniciado el juego solo apretas este botón que dice string laps comienza el directo y a transmitir verdad que sea sencillito y ya esa es la única forma chicos así que si el vídeo le gustó regálame un super like panitas que gratis no es gratis compartan los amigos porque este tip es bonito no es bueno no para los panas que quieran iniciar su vida en youtube pues sencillo me ahí o sea bueno aquí más de la pantalla pero en las demás opciones que pueden seguir cuando no se está grabando pantalla así bueno panitas reglame super like compartan este tutorial porque puede servir mucho así que bueno chicos de todo mi parte bye 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 bye